Lo más que todo es compartir una experiencia que hemos vivido en Río Cuarto con organizaciones de mujeres y diversidades sexuales, también organizaciones sociales mixtas, en base a un proyecto implementado por SIGSA, que es una ONG feminista que ya está cumpliendo casi 40 años de la ciudad de Córdoba, y financiado por un fondo fiduciario de Naciones Unidas, o sea, específicamente de ONU Mujeres. Entonces, el proyecto se llama Somos Territorios y aborda, digamos, el derecho de las mujeres a la ciudad, que, digamos, está integrada en la perspectiva del urbanismo feminista que ha surgido en Europa, específicamente en Barcelona y los Países Bajos, alrededor del 2014, tal vez un poquito antes. Para nosotros, para la Argentina y para Latinoamérica, Ana Falú, que es la fundadora de la ONG y la que lleva adelante esta perspectiva, prefiere llamarle urbanismo feminista, no urbanismo feminista, sino abordarlo desde el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias en las ciudades. Y esto tiene que ver con que las violencias vividas en el espacio público están tan naturalizadas que no se perciben como tal. El acoso callejero, el acoso verbal, el acoso sexual, incluso la violación, no son percibidas como parte del continuo de las violencias. Es decir, se han naturalizado como, bueno, una costumbre, forma parte de la cultura machista, acosar a las mujeres y niñas, y no se las ha percibido como continúan entre las violencias, y como continúan entre las violencias que ocurren al interior, de la vida privada, de la familia, violencia en la pareja, que está así, ha dejado de naturalizarse, entonces eso facilita el poder denunciarlas. En cambio, las violencias en el espacio público, como no se las perciben parte de esa misma violencia patriarcal, es muy difícil llegar a denunciarlas. Así que esto es lo que vamos a compartir hoy, experiencia vivida durante los tres años, tres años y medio finalmente que ha durado este proyecto en la ciudad, y que, bueno, a partir de mapear los espacios públicos donde las mujeres de las organizaciones han percibido este tipo de violencias, a partir de ahí se han podido producir cartillas, se han podido producir campañas de sensibilización a través de las cartografías, de gigantografías, incluso de algunos éxtuples, que ha sido una campaña que se realizó para el Día Mundial del Hábitat el año pasado, y también se ha elaborado un observatorio de violencias en el espacio público, que todavía no se ha terminado de publicar, es una tarea como muy compleja, que requiere también muchas perspectivas, muchas personas trabajando en eso. Y también se ha creado el Centro de Formación Feminista dentro de la organización de SIGSA, que ha permitido implementar capacitación para funcionarios, que hemos estado trabajando en las tres ciudades donde se implementó con los funcionarios, obviamente se han firmado convenios de trabajo con el gobierno local y convenios de colaboración con las secretarías de género, al menos particularmente Río Cuarto.